Más allá de la concretamente conocida relación de 10 litros de los 7 valores apostólicos con Santiago el Mayor, esta versión la aporta para esta intervención un profesor de arqueología de la facultad de humanidades de Urense, la Discal Casta, que en el siglo XIX2 llevó a cabo una revisión sobre la tradición del culto a Santo Escuar con la provincia de Urense desde una perspectiva arqueológica basada en las reinades locales y sufriendo un concurso como continuador de la divinidad cero-romana conocida como alma. Dice la dictadura de Castro, haciéndose eco de la opinión de autorizados especialistas que Santo Cuadro constituye uno de los ejemplos más oscuros de la historia del cristianismo en la península igreja. Y tal vez no le falte cazón al profesor Lorenzano, sino desde la perspectiva cercana y ampliamente documentada que ustedes puedan tener, como fundador de la primera diácesis de la delicia ibérica, si desde la distancia desde la nova y desde las muchas incógnitas que han ido haciendo posos los distintos sustratos de la historia y que han quedado en muchos casos, si porque las circunstancias históricas hayan hecho posible que hoy, dos mil años después, dos poblaciones como Guadís y Geranova mantenga un vínculo de hermandad que me permite estar hablando aquí en representación de mis vecinos. No voy a centrarme después en la quedada de los siete varones apostólicos a Guadís, ni del milano del puente que les ayudó a ganarse el respeto de la población gentil, ni tampoco de la decisión de Ucania de Arreo Subocatrima hacia Cristo, iniciando así el camino del apostolado de Ibérico, ni mucho menos del milano de Lodín, tan acusamente representado por Juan de Nápoles, en la urna de plata que conserva los restos del barón, en la calle de la Eucaristía de la Ucarta Mayor de la Luz. Pero en la condición de Peregrino de Bergesos y de Guadís de la relación que el propio Ladislao Castro recoge entre estos hechos tan someramente apuntados y la más iniciática de las tradiciones japonesas, la del Tratado del Cuervo del Apóstol hasta el Bosque de Libredón, en la campilla de lo que con el tiempo todo el mundo acabaría conociendo como Santiago de Compostela. Dice Castro Fernando lo siguiente, la mención de Nuparia como primera bautizada de la misión de los siete varones es un hecho que cabe poner en relación con la referencia del libro de Santiago de Código, conocido en todo el mundo y ahora más que nunca como el Códice Calisquino. Esta fuente relata el Tratado del Cuervo del Apóstol Santiago que una vez que llegó a iria de Jerusalén fue trasladado a un pequeño campo de cierta señora llamada Luparia. Esta joven envió a los discípulos al reino que pretendió darles muerte, pero pereció con sus trocas cuando se desplomó el puente que atravesaban y que los discípulos ya habían cruzado. Cuando llegaron a ir con los bueyes comprobaron que en realidad eran todos los salvajes. No obstante, se amansaron ante la presencia de los portadores del cuerpo del apóstol. Tras esta serie de pruebas y prodigios, Luparia, o la reina Lupa, que también así es conocida, se convirtió al cristianismo después de destruir sus falsos ídolos y se ocupó de la construcción del secreto. También hay que recordar, continúa Castro Fernández, que los nombres de los siete valores apostóricos coinciden con los que en el Cali Sino llevan los portadores del cuerpo del apóstol Santiago.